¡Yule! ¿Qué pasa mi sangre? Mi gente, estamos en la carretera internacional número 15 Aquí atrás de mí está la caseta de la jaula que le dicen, así le dicen la caseta de la jaula que está antes de llegar a Navojoa o pasando a Navojoa de norte a sur y les vamos a enseñar, les vamos a enseñar cómo ubicarle la caseta viniendo de Navojoa, donde ya está Navojoa antes de llegar a la caseta te vas a encontrar con este retorno que sirve para retornarte porque como que taparon allá, primo, donde estaba donde estaba la anterior, entonces hicieron este retorno y ya te puedes bajar a brincarte la caseta cobran sólo 20 pesitos, vamos por ahí antes era la bajada, malamente taparon porque aquí vamos a entrar a las tierras de nuestra gente del Mayo mi gente, o sea esto no es corrupción ni nada de eso esto no es que esté mal ni nada porque estamos entrando a las tierras de alguien y ese alguien nos va a cobrar por pasar por aquí porque son sus tierras nuestra gente del Mayo de aquí mira, ahí, ahí está el señor, mira, ahí nos van a cobrar 10 pesos creo que está 10 pesos está no, 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 no tan así pero paniqueas bueno ya, andamos haciendo un video para que la gente sepa por dónde entrar para la caseta te juro que sí, por aquí puede pasar, son tierras de ustedes, ¿no? son 10 pesos aquí la entrada y 10 pesos en la salida así es ya le enseñamos a la gente por dónde pasar, está las 24 horas abierto para trailers y para carros, ¿no? así es un saludazo para toda la gente del Mayo andale nosotros somos en Buenajua también, andale saludazos mira gente, vamos pasando por un lado la caseta adiós caseta nos estamos pagando porque, bueno, sí estamos pagando pero por el terreno de los mayos algo más justo algo más justo porque, Lalo, ¿sabías que las casetas se pusieron en unas olimpiadas o un mundial que iba a haber en México? se pusieron para monetizar ese mundial porque hubiera capital para hacerlo y pasó el mundial o las olimpiadas, no recuerdo que sea, y ya no las quitaron ya les gustó mi compa no, pues un negociazo pero, bueno, por lo menos aquí en Sonora, tan siquiera nos tienen buena carretera, eso sí ¿cómo pasar la caseta? aquí están las 24 horas ustedes no o sea, se cambian sí, nos cambiamos pero uno puede pasar todo, está abierto hoy día y noche pues sí, y es igual cooperación como ustedes sí, 10 es la entrada, 10 es la salida ¿qué pueblo es este para saber dónde se puede bajar aquí la cante? este sí va Francisco y Madero Francisco y Madero, antes de ir a la caseta viniendo del sur ya te bajas y es seguro aquí, ¿verdad? sí, es seguro ah, eso es todo y está cortelón, por cierto y cuando llueve, le pegan una raspada sí, lo raspan ah, bueno y tratan de rellenar donde no, pues muchas gracias, oiga va para los que no traemos chip sí, está bien que les vaya bien gracias mira, mi gente, aquí está lo que es la la bajada en el ejido Francisco y Madero son los dueños del camino oeste aquí pasando las vías pasando las vías allá se ve se ve la caseta casi llegando a la caseta miren, mi gente es el es el show este que pocos conocen muchos traileros los que conocen se van aquí y pues por eso estamos haciendo este video hay que tener cuidado cuando suban la carretera nomás y ahí está, mira el retorno para agarrar para donde tú quieras nosotros vamos para los mochis Sinaloa a dar salsa a la maliniza llegamos de pasada aquí al tiangui del camarón en los mochis Sinaloa a ver qué chula tiangui del camarón aquí vamos a comprar camarón aquí lo vamos a comprar para la receta sí, para la receta y pues ya van a tener nuestra salsa aquí ya van a estar aquí ya la pueden encontrar aquí enseguida mi gente llegamos aquí con con dos chavalones que están cocinando luego van a ver la receta en su canal mira, mira ¿eh? una gallinita pinta ya oye Malero dicen que esta receta es sonorense ustedes me lo dicen gallina pinta es sonorense frijol grano y nosotros le pusimos un poquito de chamberete mira sí, pues es que eso ya es es lo que le quieras poner por ejemplo hay guacabaki también nunca lo has probado el guacabaki es con verdura sí y es puro hueso ok pero muchos le ponen carne ya pues son las comidas ancestrales pues que hay en en todo el estado occidente yo creo que aquí también es muy eh wasabi tiene mucha cultura mayo ¿no? pues mira nosotros se nos antojó así carnita, frijolito y grano ¿y si sabes por qué dice gallina pinta? no por los granos según esto ah ok ok sí, porque las gallinas traen como granitos según esto ok, ok ok no, no ¿así lo dijeron la primo? no, la gente no sé pero yo cuando llegaba a la escuela a la una un solazo un calarón y mi mamá un platón de gallina pero no de calarón y será cierto ese rollo que dicen que el caldo quita el calor no, yo digo que da más calor me acuerdo que estaba comiendo y sudando que dicen que porque tu cuerpo lo pones más caliente como cuando te da calentura por ejemplo ya ves que sientes frío entonces cuando pones tu cuerpo caliente pues vas a sentir más frío pero yo pienso que el cuerpo es como como el aire ¿cómo se dice? el radiador como el termómetro como el radiador el termostato se te calienta todo el cuerpo ¿y a cómo va a estar el plato? no, mira ahorita va a estar le hace falta cuando mucho una media hora y ya saben que son bienvenidos vinimos especialmente aquí a Leyva Solano a la casa de Jorge porque nos aventamos tal vez ya la vieron no sé si va a salir primero este video o el otro o el otro pero pues una plática aquí con con mi compa Paco Carnalillo y también vamos a ir a entregar salsas ahorita a Mochis vamos a ir a entregar salsas a Mochis venimos a dar un rol a Sinaloa estamos a dos horas hombre estamos cerquitas y bueno la carretera está bien buena si a mí me gusta de Sonora para allá si de Sonora para allá me gusta más ir para Sonora que para acá para el sur porque para el sur está feo de Guadalajara para allá la carretera la carretera ¿sabes qué video viral traigo ahorita en la página nueva? sí el cómo brincarte la caseta ah sí lo mire 10 pesos 10 pesos y la gente pues le gusta ¿y te ahorras cuánto? ¿esa caseta cuánto vale? 103 te ahorras 80 pesos 83 pesos ¿y no es ilegal eso? no porque estás pasando por las tierras de alguien que te está cobrando o sea es tierra de los mayos sacas la vuelta ah entonces brincarse una caseta no es ilegal ¿por qué? es cierto ¿por qué? o sea estás sacándole la vuelta por un terreno de alguien que te está dejando pasar ok ok fuera ilegal si te abrigas la pluma si te abrigas la pluma o tumbas un cerco y te metes por donde no te invitaron ok ok sí tiene razón o sea que pues lo que sí hacen mucho los de la carretera es taparles los accesos ah ok de la carretera ahí pero le vuelven a hacer otro por un tiempo negocio una caseta la pernalía alguien que vende un terreno a un lado de una caseta no ya también pero mira lógicamente las casetas no van a desaparecer por eso no no porque de hecho lo voy a meter en este video lo grabamos aquí lo voy a meter en este mismo video como nos brincamos las casetas ok ok o ya lo vieron ya lo vieron ahorita porque es cuando salimos ok ok entonces no va a tumbar porque la gente que no es de por ahí no se va a meter a ranchear pues a a la terracería arriesgarse lo usamos más nosotros que conocemos el pueblo pues sí aquí hay forma aquí hay forma en San Miguel no saben o no saben sé que en San Miguel a los locales le dan una tarjeta y esas tarjetas se las rolan entre ellas pues pues a nosotros en Navajo también pero tienes que ir a registrar el repub es un trámite muy engorroso sí entonces sí es triste que la única manera de cruzar más para allá por decir en este caso sea por pagando casetas pues debería de haber otras formas de pasar para allá sí y que sabías que las casetas se pusieron a raíz de de un mundial una de las olimpiadas que hubo las del 86 86 o 76 no sé ok pero fue un evento grande que iba a haber aquí en México Internacional se quedó el negocio y pues se gustó el negocio no 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 ¿eh? pues nosotros nosotros que somos contribuyentes si pagamos nuestros impuestos no es justo pero le decía a la gente pues que en Sonora no nos sentimos tan agraviados porque la carretera está muy bonita si la verdad que vale la pena cuando es así sí pero cuando pagas una caseta para ir a reventar una llanta y perder todo el día ahí mientras llega el seguro o un accidente no hombre ahí sí es abuso acá para Sonora mis respetos de entrando a Sonora hasta Hermosillo que hemos andado hasta Nogales está así hombre está perroncísima la carretera hasta Nogales acá anda mi compa Lalo Llamas es que le decimos Lalo Llamas porque una vez que hicimos la primera receta que hicimos en el campo le hicimos en el disco y teníamos leña y este hizo un lumbrador le echaba más leña y es bien calmado pero para lumbre cuidado y aquí anda el primazo el primazo nunca has visto donde iba a Solano no sé aquí seguimos ahorita le decimos que tal es todo el cocido ah no la gallina pinta oye si quita el calor o no quita el calor pues mira como tenemos un abanico va por un abanico yo estoy a gusto yo estoy a gusto y yo más la gente quedó delicioso como si fuera un recalentado ¿está bueno o no? hay un sabroso dos platos dos platos me voy a comer tenemos una pena si te vienes ese tipo de comida de ahí en Ruta de la Nueva también los caldos los caldos frijoles con hueso ándale acá tenemos a don Rafa aquí disfrutando de una rica comida mexicana usted de aquí originario de aquí de Leyva Solano por 55 años un 55 y caralillo ¿te gusta el caldo de ti caralillo? ¿cómo no? un palálogo el aguacate o como era que regajante que bueno está viejón que bueno que bueno que le gustó seguimos aquí en Leyva y ahora nos toca a nosotros George pues mira bienvenidos esta es su cocina Cleves nos toca hacer unos camarones a la cucaration y a mí me toca hacer la salsita pero me falta el esprimido ¿eh? ¿tú te vas a meter la salsa? sí yo me falta la salsita salsero oficial number one con la maleniza primero con pimienta primero pimienta primero pimienta primero pimienta pimienta entera y se le cita la gallina era primo entera se le cita eso es el es el es el es el para limpiarnos y para el que le guste con cabeza y sin cabeza a ti no te gusta con cabeza sin cabeza esa primo pues esa bota van a dejar con cabeza y mira le vamos a echar salsa primo es la maleniza de chile de centepín así es van a salir picosos van a salir unas cucarachas picosas unas cucarachas picosas primo mezclen mezclen para que incorpore todo primazo porque en el disco se vio como con harina primo porque mira ya estando aquí primo nos pasamos a la harina estos son los la cucaracha primo bien bien que queden bien enharinados y es difícil que la harina se les pegue con la casca hermana pues si se pega porque todo lo que les echamos la salsa la sal compañeros que buen camarón solo lo encontramos en el día de camarones pues mira algo pasa aquí que estos muchachos tienen buen camarón a 165 pero eso no lo va a ser abajo ¿a poco no? ¿no? ¿cuánto valería? ¿esto es uno 220 o el mazo? si 220 220 es mucha diferencia el más chico era 295 sí y pega el pintón de bahía aunque es de granja porque dicen que la granja ya no están haciendo vuelta de bahía ¿sabes si por el tamaño que es más grande? azuleca azuleca porque ayer grabamos con el chef y nos dijo que los mariqueros ya es difícil diferenciar el de granja y el de bahía pues te voy a decir una cosa a mí me gusta más el camarón de granja porque están limpios no como que cuando lo congelan le meten sal y esa salmuera actúa y cuando lo preparas ya está saldito el camarón para dentro pero el de bahía está bien abonado sí también no con los drenajes sí es de moca sí no de verdad es que a mí me gusta más el de granja que el de bahía continuamos sale ahhh camarones empanizados primo camarones de la cucaracha primo enharinados ahhh enharinados de la cucaracha ¿qué significa la cucaracha? pues camarones serán de lo que son el camarón dice cucaracha primo es que se le deja y se le deja la casca ¿como las cucarachas por fuera? pues y mira primo lo puse y yo no lo voy a menear dicen que son las cucarachas del mar estamos en Leyva Solano en la casa de uno de los creadores más grandes bienvenido bienvenido ¿qué es mejor? ¿todo en todo el salchero? pues mira aquí tenemos chilito serrano ajos y unos chintepines vamos a hacer vamos a hacer una salsa hermano pero aquí les traigo va a hacer la salsa la maleriza ahhh con maleriza es de buena combinación pues mira aquí nada más así ¿ya lo hemos probado? si ya lo hemos probado pues ya nos has traído varias veces y mira una martajadita así sencilla le vamos a poner salsa de la oscura de la soya de la de soya y luego pues ya ves que tú también tienes de polvito nada más que este polvito maleno con cuidado porque está muy picoso pica como yo y le vamos a poner una poquita de salsita roja ¿sabes por qué pica como yo? ¿por qué? porque pica rico es todo maleno es todo y mira ahí te va vamos a exprimirle unos pocos de limones y ahorita va a quedar un manchín la salsita esta no cabe duda que salsa con limón y pimientita sale un salsón y ya está buena y ya está buena y que no se nos olvide la sal mira acá está la sal y si es de grano mejor un buen chiquete de sal ¿qué si no nos gusta la sal fina aquí no hay rayos? pues mira dicen los marisqueros que batallan más para darle punto con sal fina pero yo le pongo de la que sea de la que sea nos trajimos cuchara chavalos a ver si nos enojan no es nuestro estilo esto es lo que hay mira Maleno así una salsita gruesa déjame le pongo más limón y ahorita queda y seguimos acá ¿cómo va el color? déjame lo primo en este color mira que bonito se ve en enharinado mi gente no alcanza a hacer un empanizado completo pero le da un toque llenador me va a dar ese cron primo a la que viene de la cara es que en el caso lo hicimos hacer enharinado porque no sabíamos que tanta gente iba a ver y pues la harina llena que bonito huele macizo huele apúntale carnaño apúntale la receta esa oye George aquí no le llega gente estamos en la cochera de George todo le iba cuando vuelan que se dejen venir por los platillos pues mira ya ha tocado que a veces estamos haciendo transmisiones en vivo y que invitamos a la gente y nos caen uno de otro vecino ahorita si te diste cuenta vino una niña y nos pidió foto y te dijo a ti también te conozco y te pidió y que bonito porque te vuelves el preferido de los vecinos ya no si pues enrolan los celotes para allá enrolan los cueritos que si si la otra vez que estamos haciendo un tiktok un flan y llegó el chocorrol llegó compa el chocorrol para acá vino por flan vino por flan como el chocorrol y ahora por qué la semilleta y ahora por qué la semilleta baja primo pues un doble un doble empurrido más exceso que la absorba para que lo agarre un transorbente carnalillo como te gusta con cabeza o sin cabeza no con cabeza con cabeza ah pues agárralo con cabeza yo también con cabeza mira nomás o la cabeza aparte eso está calientito o sin camarón con camarón no hombre se la baño el primo más chile neta como los botaneros pero estos camarones son más grandes y dice el George que la hizo picosita mira nomás lo que nos vamos a dar ay 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 mMM jajajajaja jajajajaja va bien enchiloso esta bien enchilosa la salsa mmm mira la tabesita mmm se pone contigo y colita para el gordo la colita también es lo más bueno mmm mmm Prueba uno, ahi voy A ver Este Quedan bien crujientes como un chicharrón Ahorita agarré una colita ahi Vamos a asamutirlo aqui poquito Asi no mas, sacudida Y probada Igual principio, pero Se baja, no esta, pasa de lanza En su punto la salsa tambien Que de bien lo mejor primo la meta Primazo, te la rifaste Ya saben que yo soy su compa maleno Y con los carnalillos desde acá de Sinaloa les digo ¡Adiós viejones!